Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Persona 5, Royale, somos... Soy Otamón. Se pare despeque. Y de Premier Gah. Hoy nos encontramos en un estado zen, gente. Sí, otra vez como en Pokémon. De nuevo estamos en un estado zen, listos para las baratas de Bodega Horrera. Bodega Horrera. Aquí compras cosas. ¡Ese no es el eslogan! ¡Esto es una tienda! ¡Bienvenido a Bodega Horrera! ¿Tiene el eslogan? ¿Sí tiene? La campeona de los precios bajos. Ah, sí. Más barato. Por eso me saqué de onda. Ok. Lo mismo, pero más barato. Voy a ir a Walmart, no sé. Creo que esa es Oriana. Boko no está Mishima disponible. Ah, no sé. ¿Está Jungen? ¿Qué anda? ¿Quién? ¡No! ¿Qué copas? No quiero ir con la loca. Pues ya completaste el diablo, ¿no? La persona, no el juego. Soy un Mishima. Tú un Mishima, a ver. Soy un Mishima. Hay que evitar llamar la atención. No te preocupes, mantendré tu secreto a salvo. No solo como administrador de la fansite, sino como amigo. Tú no eres mi amigo. Lo siento, hoy estoy muy liado. La fansite no da abasto, así que tengo que hacer algo al respecto. Bájame. A las malas, tengo que asegurarme de que la encuesta vuelva a funcionar. Mishima, ¿estás parado en medio de la calle? Estoy trabajando, Pepito. Ah, qué la puta madre. ¿Estoy aquí en mi bodega? ¿Sabes qué, güey? Gachapón, güey. Aquí compran cosas, teles. Las tengo grabadas. Vamos a perdernos, güey, comprando gachapones. ¿Sale? Me salió un Goku, pero le falta un brazo. A ver. De cara... De cara había adornada. De repente la más rara del juego, ¿no? Es una poco común. No es el primer del siglo, pero tampoco es una gran pérdida. Otra, otra. Otra vez. ¿Se va a hacer nuestro gacha ahora? Sí, es gachapón. ¿Esto es lo que... ¿Así empezó? A ver, vamos a ver. Y es un... ¡Soyo! ¡Soyo! Se lo tenemos, ¿no? Sí, es común, dice. A ver, aquí me vamos a ver. ¿Se puede una por color? No sé. Creo que esto es todo un conjunto. Minifil... Ah, ok. Redundante, ¿no? Sí, creo que es la misma, entonces. Sí, gachapón, güey, claro. No tengo nada que hacer. Vamos a gastar nuestro dinero. Voy a perderme en esto, como mis compañeros japoneses hacen. ¿Otro de Carabia? Bueno, sí, no puedo decir de que vi dos películas esta semana. ¿Qué viste? Vi este Be Kind Rewind. No sé si la han escuchado. No tengo ni idea de qué me hablas. Es como Jack Black y Danny Glover. Te iba a mentar la madre. Me encantó la película. La premisa es esta. Es de un negocio de películas VHS que ya va de salida, o sea, de renta tipo blockbuster. Y van a condenar el lugar. Entonces, el dueño, que es Danny Glover, se va a investigar el mercado para ver si puede salvar el edificio porque está condenado. Entonces, deja a su hijo a cargo de la tienda y su amigo es Jack Black. Él, por alguna razón, quiere literalmente colgar a un diablito en un transformador eléctrico y se acaba electrocutando y se imanta el cabrón. Entonces, siendo VHS, entra a la tienda y borra todas las películas por error. Y la cosa es esta. Se quedan sin las películas. Y una señora que no ha visto... Bueno, llega una señora que no ha visto Cazafantasmas. Está pidiendo la película. ¿Con quién hablas, recluso? Entonces, tienes al hijo buscando si alguien tiene una copia de Cazafantasmas en VHS porque es justamente ya el periodo de transición a DVD. Creo que es del 2007 la película. Voy a llevar a Disneyland de las niñas, pero ahí como siempre. ¿Por qué? Nada más, porque no hay nada que hacer. Si Mishima no está disponible, es llevar a citas a las mujeres que odiamos. No. Esto para que me den la tarjeta al final, que no tiene nada para días. Le voy a dar forward. No me interesan. Entonces, lo que acaba pasando es que se le ocurre una idea. Dice, esta señora no ha visto la película. Espera. ¿Aquí se murió el papá de Haru? No, pasó mientras estábamos aquí. Es diferente. Ah, claro. Interesante. Agarra a Jack Black y le dice, güey, esta señora no ha visto la película. Así que, ¿por qué no nos inventamos la película? Podemos recrearla. Tengo una cámara y VHS está borrado. Grabemos la película. Y se ponen a filmar la película de Cazafantasmas. Y se vuelve como un hit en la comunidad. Y empiezan a pedir de que hagan sus versiones. Entonces, tienes a toda la comunidad empezando a filmar películas con presupuestos de casi 15 dólares. Y todo para tratar de salvar la tienda de video. Está muy divertida la película y muy, muy creativa. ¿Cómo lo llevas, Pepito? Pequeño, arrugado y a la derecha. Siempre, güey. Me alegra oír eso. Me da mucha envidia que puedas escaquearte del instituto. What the fuck es eso? En fin, todo lo que echan en la tele o lo que hay en el internet es un rollazo. No hay día que no aparezca Shido en las noticias. Sí, aquel hit también es el dojo de detective, duveta, esto de aquí, tipo, ¿ye? ¿Actual no me leyó el punto que estaba ahí? Ay, tí. Me da asco lo poco que han tardado a entregarse en las medallas de héroes. Estoy buscando la película que dijiste. Sí, yo también me dije. ¿Estás buscando la película? A ver, deja ver el punto. Se llama Peekind Rewind. A ver, deja verla. Es esa. Jamás, güey. Sí, jamás en mi vida he visto esta cosa. ¿Pero de qué año es? 2007. Ah, por ti, con razón. No, ese año... Bueno, en esos años yo veía todo Jack Black por Escuela del Rock. Pues yo creo que era de la época de Escuela del Rock. Sinceramente, las personas que se creen esa porquería son tan malas como ellos. ¿La película? No, con Yuske. Estaba hablando parodias de ella. Cierto. Todo el mundo habla de las elecciones de finales de año como si fueran un festival. Sí. Esta temporada política no es más que una fiesta para la mayoría. Según cómo lo afrontemos, esto podría ser una buena oportunidad para nosotros. Aprovecharemos esta conmoción para llevar a cabo nuestra misión. Será un excelente distrax... Dios mío. Teniendo en cuenta toda la atención que reciben, la aparición de los ladrones fantasma te da un bombato. ¡Demostremos que los ladrones fantasma son más fuertes que nunca! Tú decides cuándo nos vamos. Ten cuidado, ¿vale? Simón. Oye, ¿no deberías decirles a los demás de lo del objetivo de Memento? Sí. Aprovecharé. Dice que vaya con Haru. Ajá. Pero... ¿Vamos a hacer Mementos? Quiero hacer Mementos para avanzar con este Futaba. Vale, ajá. Porque está atascado ahorita. Ajá, entonces... No sobra tiempo, así que asegúrate de planificarlo todo. Ah, sí, claro. Tu escondite es como literal la cafetería. Es de las pocas veces que podemos ver la parte de atrás. Tiene un muro, ¡no mames! Sí, no es un vacío. A ver solicitudes. ¿Quieres el cagate de solicitudes en un momento así? No deberías, baby. Ayudas a la gente en apuros en tiempo de crisis. ¡Por eso eres el líder de los ladrones fantasma! Ok, Haru, calma. Makoto está viendo al infinito. Sí. Makoto está viendo a mi entrepierna, creo. Hoy es un día perfecto para que vayamos a Mementos. Es que está viendo el cabello de... A ver qué información tenemos. Empecemos con este. Tenemos información de un joven que tinta a gente mayor con... Atima. Tima a gente mayor con todo tipo de negocios fraudulentos. Ha crecido tanto que ahora comete los crímenes a través de una organización. Será asqueroso. No puedo perdonar a alguien que se aproveche de la gente mayor. Tenemos que acabar con este desgraciado y asegurarnos de que no se aproveche de nadie más. ¿Acaso vas a pagar tu Nesquik, Ryuji? ¡No! Entonces, cállate, hipócrata. Solo yo puedo abusar de la gente mayor. Odio a este tipo de gente. ¡Vamos a patatos! Se queda viendo a Ryuji. ¿Qué? ¿Todavía hay más? ¿Yo qué hice? Tenemos la información de los padres de Kana. La amiga de su padre... ¡Esto está privado, bujada! De hecho, no. ¡Qué buja! Fuerzan a su hija a hacer trabajos inmorales para pagar sus deudas. Tienen OnlyFans. Han estado haciéndole la vida imposible desde que era pequeña. Voy a cargarme dos. Talmadé a Kana. Y le pediré que fide mi conexión de estampas. Me parece bien. Bien, estamos listos para la acción. Ya, es todo. Un aviso. Bla, 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 bla. No, nada más son dos. ¿Dificultad? Ah, o sea, es difícil. Ah, sí, lo más difícil es. ¿Dificultad? ¡Ah, perra! ¡Ah, desgraciada! ¡Ah, perra! Vamos a ver. No sé en qué plataforma streaming estará la película. ¿Dónde la viste? En la oficina. El viernes hicimos noche de películas. La pusimos en la pantallote. Sientamos a verla. Pues yo... Para que no hables de corrido, yo vi la de Calaboz y Dragones. ¿Y qué tal? ¡Buenísima! Está de huevos. Sí, está muy buena. Digo, sin spoiler, ¿qué nos puedes decir? Este... Que sigo dudando de que el personaje de... De Chris Pine es un bardo real. ¿Por qué? Es que, de hecho, sí no hay forma de comprobar que un bardo es un bardo. Exacto. Sí, navegador. Parece que el número de áreas aumentó. ¡Qué chido! ¿A ti? Sí, güey. ¡No manes! ¡Uy, mi papá! Y en toda la película no hay nada que me diga que ese güey es un bardo. Solo que toca el laud. Sí. Y es como... Estaría de huevos que dice, ¡Ah, soy un bardo! Y no es. Y es como... Y acabó la película y yo... No sé si sea un bardo. O es un... ¿Wardock? O un brujo. O nada. O es un civil. Lo que puedo decir de la película es que se siente como que cada actor realmente representa un personaje diferente. O sea, un jugador, perdón. Un tipo de jugador diferente. O sea, por ejemplo, Chris Pine, ¿no? Ajá. Ya ven que les digo, no sé si sea bardo o no. Y puede ser el tipo de jugador que realmente no sabe jugar, pero es brother de todos y va a la sesión y hace su mejor esfuerzo y todos lo adoran. Porque sabe improvisar muy chingón. ¡Ay, ay, excelente! No recuerdo un personaje que dijera, ¡Ah, no mames! ¡Qué molesto! No, no, todos son... Todos se complementan bien. Según de lo que entendí, creo que hasta jugaron con los dos dragones para formar sus personajes. Jugaron una campaña. No sé si una campaña o una sesión antes de empezar a grabar. Para aclimatarse, ¿no? Ajá. Y Chris Pine lo dice y dice, ¡Ay, no! Yo no sabía qué pasaba, güey, pero me divertí un chingo. Y dije, sí, eso es excelente. Ese sentimiento lo llevaron muy bien a la pantalla. Nada más te una pregunta. ¿Sale algún D20 en algún momento o no? No, pero sale el tablero. Al tablero. Ajá, las... 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 El mapa que usamos para movernos. Sí. ¿Sale? Ah, chingos. Esa de huevos. Es como, ¡Ah, mira! Qué buen... Qué... Qué buen detalle. A ver si este lunes la puedo ver. Güey, o sea, todos los personajes. Michelle Rodríguez. Fantástica. Yo dije, ¡Ah, mira! Groh. Es como, ¡Ah, sí entendiste la tarea! Hasta... Hugh Grant, güey. Yo pensé, dije, ¡Ah, Hugh Grant va a estar de mamón toda la película, ¿no? Es... Es un trabajo en las películas. No, güey. Lo adoré. Adoré su maldito personaje. Es de huevos, es de huevos. No pensé... Realmente yo iba con expectativas reservadas y salí increíblemente feliz de verla. O sea, muy entretenida la película. No, no, no. Es que está... Te ríes y la disfrutas de principio a fin. Y lo pensaba y digo, bueno, o sea, sabemos cómo son Dungeon Master los que nos caen bien, ¿no? Como Matthew o el de... El güey de Dimension 20. Monta, monta bien. Ajá, pero siento que si esto fuera una campaña... Veo... Es un Dungeon Master que sí se preocupa por sus jugadores y sí le pone los bits que quiere para que puedan jugar sus personajes, pero no está preocupado como con Matthew de ponerte eventos así como que, ¡Ah, cabrón! Sino como que está preocupado en que se divierta la gente, ¿no? Y es como... Ah, estos güeyes no saben jugar, pero quiero que se diviertan. Entonces voy a permitir ciertas cosas para que todos pasemos un buen rato. Y se siente muy fresco para una película. Porque el formato de Matthew es excelente para una serie. Ajá. Pero este formato de la película es ideal para un one shot, para un grupo de amigos que quieren probar el juego. En muchas ocasiones de la película, podía haber como... Ah, mira, aquí es como si tiraran un D20. O aquí es como si tiraran un uno. No, o sea, aquí es como... Oh, no, falló algo. O algo se movió raro. Y ves los engranajes de... A la hora de escribir, dices... Sí, está... Esto... Es más, si fuera una campaña, güey, yo la jugaría de huevos. O sea, sería muy contento. Creo que para la del libro este que sacaron, el de las llaves de la bóveda, creo que van a meter una expansión de la película. Lo que pasa es que la película está en Faerum, está en los reinos prohibidos. De hecho, literal, la película toma parte en Waterdeep. ¿Es en Waterdeep? Un chingo de Waterdeep. Oh, fuck yeah, quiero decir eso. Es como... Está de huevos porque luego dicen... Ah, mira, tenemos que pasar por la puerta de Baldur y yo... Conozco eso. He oído hablar de eso. Gracias, fotobal. Y la neta, está muy divertida. Es una película... Lo ponen... Es una... Acción, comedia, heist movie. Y es como... Sí, está muy bien hecha. La mecánica entre Michelle Rodriguez y Chris Pineway no tiene madre. Con The Happy las reseñas. Yo en serio que espero que le vaya a la película. No, 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 está buenísimo. Y por lo que estoy leyendo dicen que las proyecciones van más positivas de lo que estaban. Es que está muy, muy buena. Y hay ciertos bits que dices, güey, aquí... Por ejemplo, yo estoy seguro que en un punto dijeron... Le iban a dar una espada a Chris Pine. Y en un punto dijeron, no, está bien, que le pegue a la gente con el loud. Entonces, muchas veces como... Yo siempre me preguntaba, ¿qué va a hacer este güey? Porque los demás tienen magia o ataques o espadas. Y es como, ¿qué va a hacer Chris Pine? Y salía y... ¡Alú, loud! En la jeta. ¡Pam! Y toing. Es como... Sí, eso es una campaña. Es un güey que no sabe jugar, pero se está divirtiendo con sus amigos. Y ese sentimiento permeó toda la película. Toda la película. Siempre esperabas como que alguien sacara un buen... Notabas, ¿no? Cuando alguien saca de repente, alguien saca un buen chiste y los demás le siguen la corriente. Hay una escena favorita. Hay una escena favorita que es con el personaje Paladín. No la voy a spoilear, pero me encanta porque es un clásico momento de DM que nada más quiere hacerse el mamón. Y es como, contaste un muy buen chiste. Y los jugadores... También el inicio está en esos momentos donde tú planeas algo como DM y los jugadores hacen algo completamente diferente. Porque no esperan a que acaben o algo así. Y el DM tiene que como que improvisar en el Go. Tiene ese tipo de cosas que... Pensando en el metajuego, que aunque no debes hacerlo en Dungeons & Dragons, está muy como... Ah, sí, claro. Esta parte del metajuego la entiendo. Y mi papá que no sabe absolutamente nada de Dungeons & Dragons más que lo que de repente le cuento. Él se divirtió como nunca. Me dijo, no mames, está buenísima. Me divertí de principio a fin. Ojalá que hagan más. Porque sí está muy buena. Sí. Digo, hasta ahorita nada más sé de que han confirmado una serie. No sé si vayan a hacer otra película, pero chance sí. Todo depende de cómo le vaya en taquilla. Me encantaría. Ojalá que lo haya molido. Y las proyecciones creo que dicen de que va a ser... Ah, siento adelante algo. Mínimo de 60 millones. Ojalá. A un máximo de 90 millones. Ojalá. Ojalá se lo merece. Está muy buena. Por lo último que leí ahorita en Twitter, dicen que las proyecciones van más positivas de lo que esperaban. Sí, sí, sí. Está de huevos. ¿Por qué? Hay tantas zonas de dos padres de cada, güey. Ah, no mames, güey. ¿Simón? Ahora van a ser dos sombras. No, creo que nada más se cometen en una. Fusion. Ah, no, sí son dos. Sí. Ah, claro, güey. Son... Su cubo y cubo, claro. Just fuck already. Quiero decir, gente, que es algo importante de mencionar. Ajá. Premier y Parodias son un fracaso de su cultura. ¿Por qué? Porque fueron... Prefieren apoyar a algo gringo. Que viva México, la película. Que tiene todas las de perder. Güey, pasé por un cine y ese. Dungeons & Dragons. John Wick. Shazam 2. Viva México. Sí, güey. ¿Por qué vas a ver yo a México cuando... Olvídate de Shazam, güey. John Wick y Calabozos. Sí, güey. Y la próxima semana viene Mario. ¿Viene Mario? Creo que Viva México la sacaron en el peor momento. Está muy grande la competencia. Bueno, el... ¡Qué pobrecitos! El pendejo... No, el pendejo director la sacó de Netflix dos días antes del estreno y la puso en cines. Todo porque quería un release similar al de... Bardo. De Bardo. Y con eso que Bardo fue muy limitado. Güey, es tu culpa. Sí. Y te lo mereces. Ah, se curó. Sí, porque el fuego la cura. La curó. Ahorita. ¡Bam, bam, 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 bam! Ok, no fuego. Sí, me muero de ganas de ver Calabozos y Dragones. No, no, no. Puta, Mario. Está buenísima, buenísima, buenísima. Pero parodias. Viva México. ¿Tú fuiste a ver Viva México? No. Prefiero verlo en el stream realmente. Yo lo voy a ver en el stream. Así he visto todas las otras películas de Luis Estrada. Yo fui al cine a ver la editadura perfecta. Este sí tenía ganas de ver en el cine. Pero es como, güey, iba a salir... Sí, te derrotaron, güey. Iba a salir en Netflix. ¿Por qué la sacaste? Nada más por un release. Ni siquiera por un statement político ni nada. Solamente porque querías que te tardaran como Bardo. Y que... Dude. Gastaste millones. Es como, ¿para qué, güey? Para que nadie la vaya a ver porque la sacaste en medio de los releases más importantes de primavera. Sí. Estúpido. Sí, sí, ya son buenos ahora. Mario va a imprimir dinero como loco. Además, porque es Semana Santa. Tanto John Wick, Calabozos y Mario van a estar muy fuertes. Está empezando bien el verano. Sí, está empezando muy bien. Porque dicen que John Wick está buenísima. No la he podido ver. ¡Amanas! Yo tengo que ver las otras. Solo he visto la primera y me muero de ganas de las otras. ¿Has visto la primera de John Wick? ¡Y me encanta! Es, objetivamente, la peor de todas. En la atrás no tiene madre. La quiero ver con mis padres y no he tenido un momento en sentarme. Pelean contra el güey de Masterchef. Iron Chef, perdón. ¡Gordon Ramsey! El de Iron Chef, el otro. El último que vi con mi papá fue la de Everything Everywhere All At Once. Esa es buena. Vean mejor... La neta, o sea, sí, John Wick y todo. Pero Calabozos está... Es esa película familiar, güey, que dices... ¡Ah, está muy chida! Sí, eso es también por la cual quiero llevarme también a la familia. Siento que está muy familiar. Yo digo, ¡ah, esto lo van a disfrutar! Además de la de Mario, que también se mueren de ganas de verla. Hay un punto en la película donde alguien rolea a un uno. Y van a saber qué es porque van a decir... ¡Ah, claro, es este momento! Me cagué de risa. Me estaba cagando de risa. Y cuando vi que un personaje roleó en el uno, claro, en pantalla, dije... ¡No más! ¡Qué estúpido! ¡Home, da yo! Y en esta cuestión es como... ¿La película se toma en serio o si se lo toma así de que están así para divertirse? Se la toma en serio al nivel de... ¿Ciertos puntos de trama son serios? O sea, como buenos personajes de D&D, varios tienen... Esos backstories trágicos. Sí, es como todos tienen una especie de backstory trágico. Pero es como... O sea, tragedia no te define como persona. O sea, por más que el personaje Chris Pine tenga un backstory trágico, entre comillas, no quiere decir que él sea una persona que viva así como... ¡Oh, las sombras y yo! No, no, no. Se siguen siendo como... Como es un bardo. O al menos eso, creo que es un bardo. Pero su personalidad es completamente atractiva. ¡Uh, puerta roja! ¡Uh, uh, puerta roja! ¡Vuerta roja! Entonces, esto está para arriba. Entonces, yo creo que hay puntos donde sí se lo toman en serio al nivel que deben. ¿No es como la primera película de calabozos? ¿Es una payasada? No, es horrible. Porque se lo toma tan en serio que cuando aparece un güey con labios azules, con un bastón mágico y dices, güey, qué mamada. Sí. Pero aquí es... No sé ni me acuerdo si estaba pegada a algún lord de calabozas y dragones. Eso solo fue por el nombre. Ni idea. No, es calabozas y dragones. No, nada. Hicieron una película de fantasía y le pusieron calabozas y dragones. Y está horrible. Aquí no nada más es... Ponto que no tendría que estar en... 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 En Fire Room. Podría estar en otro lado, pero... Whatever, o sea... Güey, ¿aprietas algo para romper esas cadenas? Tengo esa duda. Creo que X. ¿Cómo que creo que X? Solo la aprietas... Soy muy inconsciente, creo. La hago inconsciente. Ah. Creo que sí, ye, güey. Ahorita, ahorita si veo otro, te aviso. Porque cuando los arroyo ellos, no aprieto nada. Nada más. Solo pasa. Ahí también nada más paso. Estoy ciego. No veo nada. Ah. Ahí nada más paso. Ahí está Pepe. Ahí está el Pepe. Se llama José. ¿Verdad? Sí. Sí, José. Ah, ¿Jorge? No. No, José. José, ¿verdad? Sí, voy a ver. Ahora soy Jorge. Voy a ver si la puedo ver esta semana. Todo depende cómo esté. Momento de X. Pero sí, sí, sí. Sí, me muero de ganas de ver tanto calabozos. Y bueno, la de Mario ya viene. Esa aún no ha tenido reseñas aún. Salió muy criticado este... Seth Rogen por una entrevista que dio. Ah, ¿qué dijo? Ah, que dijo que... Yo les dije que no me pidieran hacer voces. Yo... Si creía de un Kikon iba a sonar como yo y la chingada. Ah. Ok. De no modo. Ajá. Hay muchos dicen, güey, el poco respeto que Hollywood detiene a los actores de voz. Porque contratan a un güey que nada más porque es famoso, pero le vale verga, ¿no? Porque llegar y decir, no, no vas a una voz, me van a oír a mí a la chingada. Es como, bueno, pues te vale madre. Te vale madre como actor, entonces. Siendo abogado. Del diablo. Oye, ¿has escuchado a este robo? Suena como un chango. Suena como un chango, sí, o sea. Funciona porque... Pero, fíjate. Hasta todavía Chris Pratt, siendo... Chris Pratt, intentó defenderlo de la voz de Mario, aunque suena como él. Ok. X. Ah, sí. Pero Seth Rogen literalmente dijo, ah, me vale verga, güey. Podría haber defendido como que, bueno, ya sonaba cagado, ¿no? Entonces nada más me le puse actuación y ya. ¿Podría haberlo fraseado diferente? No, pues ve a Jack Black como se esfuerza siendo Bowser. Exacto. Jack Black sí le importa. Sí. O al menos... Es que Jack Black es una persona completamente diferente. Él está súper emocionadísimo. Sí, fue el cosplay. Tuvieron que censurar sus genitales porque el cosplay estaba tan apretado que se veía. Entonces en el show de Kelly Clarkson, no sé qué, lo censuraron. ¿Qué no le habían dicho así de que todos iban a disfrazar de personajes y al final no lo hicieron y él fue el único que sí? No creo eso. Jack Black dijo, voy a... Me compré un traje de Bowser en Amazon y lo voy a llevar a todos lados. Y él es capaz. Él es capaz. Es como lo de Peacemaker, que John Cena se robó literal un traje de Peacemaker. Sí. Y lo llevaba a todas partes porque le encantó ser Peacemaker. Qué buena serie es Peacemaker. Sí, es muy buena serie. Sí. ¿Tú no la has visto, verdad? No. ¿Deberías? Estoy en el cuento de la criada. ¿Ya empezaste a odiar a la protagonista o todavía no? No la odio. Ah, espérate un rato. No la odio para nada. El problema crítico que tiene esa serie es que la protagonista no es inteligente. No, para nada. Es una estupenda. Y no hay para dónde la serie se haga. Porque todo le pasa a ella y ella no tiene... Reacción. O sea, sí, ella es pura reacción. O sea, sí, pero... Ella no motiva el cambio. Ajá, no, porque no es el punto del... ¿Había una pared? ¿Esa es una pared falsa o no? ¿Cuál de acá? Ajá. Sí, señor. Tú eres toda la razón del mundo. Gracias. Permítame chupársela. Es la primera vez que lo veo en este... En este capítulo que se rompen, güey. Digo, no manches. Está igual. Se ve rota. Es que ya como está rojo, no puse atención. Sí, a mí el de la creada, literal, en un punto en que dije, no, ya, como que no. O sea, no pasa nada, no hay cambio y siento que es pura reacción. Sí, es pura reacción. Y luego reacción pendeja. O sea, está bien que empiece así, pero si va a durar tanto, no puede quedarse así. Porque no debía durar tanto. No. El corporativo dijo, queremos más temporadas. Ajá. Y alguien debe pagarle a la cienciología, si no... Sí. Si no es show. Sí, la prota, la actriz es súper ciencióloga, ¿eh? Ajá. Súper, así como hardcore, este... Tom Cruise es mi sensei, la madre. Tom Cruise, si quiero estar en su pinche barco ahí para que me maltraten y me laven el cerebro en su pinche barco. Ah, vi tráneas de su nueva película, güey. Sé que no debería decir, pero se ve muy buena la visión imposible. Pues claro, güey. Ese hombre es excelente haciendo ese tipo de películas. Sí, güey, es increíble. Como cuando se rompe el pin. Mira, lo de su... Nora, su stunt nuevo es que se avienta de un barranco en moto. Literal, lo hizo, lo hizo, vi la escena. Dios mío. Va en una moto, ¡pum! Se avienta, güey. Es como, no mames, estás enfermo, güey. Sí. En todos los sentidos de la palabra. Creo que... Si Brenda Frazee ya no soportaba los stunts en la momia. Creo que lo de... No sé, Tom Cruise es como, bueno, pues estás... Estás en un culto religioso, güey. Hay un chingo de... O sea, ¿qué cambia de un actor o una actriz que igual hacen lo mismo por la cristian... Por cristianismo o por otras religiones raras? O sea... Sigue siendo igual de reprobable. Sí. No nada más porque nos caiga mal la cienciología. Vamos nada más a juzgar a los cienzólogos, ¿no? No, eso no va a ser sistema cienzólogo hoy. ¿Otra vez tú, Pepe? Y otra vez, güey. Puso la gallina dos veces hoy. Pero, güey... ¿Sanser no la apoyen? Vean la pirata. Pero vean... Vean las películas piratas de... De Misión Imposible. Porque... ¿Cómo están buenas esas películas? Es increíble. En el año que salió James Bond, la mejor película de espías fue... Misión Imposible. No, Misión Imposible 6. Me encanta porque... En el lore de sus películas, de Misión Imposible... Ethan Hunt, su personaje, es básicamente... Con él, el mundo está a salvo. Literal. La trama de por qué se separa de su esposa es porque pensaron y dijeron... No mames, yo estoy aquí con mi esposa y el mundo está en riesgo. Yo estoy casado con el mundo. Se separó de su esposa porque el mundo necesita a Ethan Hunt. Es como... ¿What the fuck? ¿Y sabes qué? ¿Es cierto? Ese güey podría haberle ganado a Thanos. Ethan Hunt solo podría haber derrotado a Thanos. Lo he visto hacer cosas increíbles que ni siquiera Capitán América, ¿eh? Se la pela, la neta. ¿Cómo se va a llamar la última? No me acuerdo, güey. Es la 7. Y es parte 1. Porque son 7 y 8. ¡Oh, my God! ¡A huevo! Tan, 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 tan. Creí que todo el fan de las partes, unas partes así, ya había pasado. No, no, no. Me gusta, güey. Está chido que hagan eso. Lo dejaron de hacer. Pero esto es... A diferencia de las cosas como las películas basadas en libros, esta sí tiene espacio porque es un guión original. Entonces sí puedes planear hacerlo por partes. Es como la de Wicked, que creo que lo van a dividir en dos partes. Muy que horror. El musical. Wicked 1 y Wicked 2. Ay, qué horror, güey. Dos y el compositor Stephen Schwartz dijo que va a componer más canciones para la versión película. Porque quieren el Oscar. Sí. Sí, pero sí cuando dijeron eso de van a ser de dos partes. Yo de... ¿What? Si el musical no es tan largo, son tres horas. Ah, ya veo. Me subió la... Y bueno, la otra película que vi, esa está en otra plataforma que se llama Shredder o Shredder. Que es este de películas de terror. Es una que MatPat hizo una teoría que se llama... Esa no la vi. Esa no la vi. ¿Qué? ¿Eskina qué? Eskinamarink. ¿Marik? Eskinamarink. ¿What the...? Les voy a decir cómo se deletrea. S-K-I-N-A-M-A-R-I-N-K. ¿Puedo verla, güey? Ya me perdí. Ahí está. Ah, Eskinamarink junto. Sí. Eskinamarink. Eskinamarink. Porque oí como pelar un marik, dije... Ah, ya, 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 ya. ¿Qué te pareció, güey? Se me hizo muy tétrica. ¿Sí? Sí, sí funcionó contigo. ¿La viste por MatPat o por casualidad? Fue de pura casualidad, realmente. De repente este... O sea, no fue por MatPat. Me topé con un video diciendo... Esta es una de las películas ahorita más terroríficas. Yo dije, pues, a ver. Y empecé a ver un poco. Y la fotografía es lo que me empezó a poner muy tenso. Porque la manera en que está filmada esta película es como si la cámara no quiere ver lo que está pasando. Entonces tienes shots, casi el 95% de la película, del techo, el suelo, las paredes, las puertas. Y los personajes casi nunca los ves. O sea, ves sus piernas, ves sus brazos o ellos de espaldas, pero nunca los ves de frente. Y te da una sensación de claustrofobia y además este de... Ese sentimiento de no saber qué está pasando y de que no conoces a estos personajes, pero los escuchas. Y es una fotografía muy hostil y muy... No sé cómo decirlo en español, pero es unnerving. Sí. Ah, fuck. Es este... Ah, olvidé la palabra, güey. Es que no diría que es tétrico. Es como... Me pone la sensación de puntas porque no sabes... Desconcertante. Es desconcertante. Es desconcertante porque no sabes qué está pasando. Desconcertante. Desconcertante. Ya, gracias. Y en sí de lo que va la historia es de... Están en una casa, es una familia de cuatro. Son dos niños, una mamá y un papá. La cosa que pasa es de que de repente los padres desaparecen y las puertas y ventanas de la casa desaparecen y dejan encerrado a los niños adentro de este lugar. Entonces los niños no saben qué carajos está pasando. Y lo único que tienen como de consuelos es estar entre el uno con el otro. Lo único que hacen es que dicen, bueno, pues vamos a esperar a seguir a nuestros padres. Mientras, pues, entretengámonos viendo las caricaturas y demás porque, pues, no sabemos qué está pasando. Pero la parte tétrica que va y lo sobrenatural es de que hay algo adentro de la casa que empieza a hablarles. Y les empieza a dar una serie de instrucciones que van de lo leve y empieza a escalar a cosas que tú dices es... ¿What the fuck? Y nunca ves esa cosa. Y la manera que está filmada también es de que de repente tienes shots en que estás viendo a pura oscuridad total o a pasillos totalmente oscuros. Y es full terror analógico. Es como si estuviera viendo de Mandela Catalog de repente. Está con granos. El audio se escucha como si estuvieras escuchando un vinil, además. Supuestamente esta, la película, toma lugar a 1973. Entonces está filmado como si fuera un VHS en sí, todo. Aunque no es un fan footage, pero está filmado como si fuera uno. Entonces el audio se escucha distorsionado y también la película pone subtítulos a huevo. O sea, no es parte del reproductor. A huevo pone subtítulos. Y se pone bien loca la película y te pone totalmente tenso todo el tiempo. Yo creo que es la perfecta representación del terror a lo desconocido. Y además a un terror muy infantil. Lo desconocido como si estuviera viviendo la pesadilla de dos niños que no pueden escapar. Y si quieren saber qué le pasa a los demás niños, les decimos gracias por vernos. ¿A quién le va? No sé, güey, porque como es persona, güey, ya no sé. ¿Quién sabe? A ver, tú hablabas. Termina el episodio. Bueno, ya saben, pueden ver nuestras series más populares si se meten a nuestro canal. ¿Cuál? ¿Acaso ya vieron Donkey Kong Country 3? Está de poca madre. ¡Somos tan hábiles en este juego! Se preguntarán por qué constantemente recomendamos Donkey Kong 3 porque no la ven. Y sí está buena, se los prometo. Y no queremos recomendar Tanganronpa. Nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 5. ¡Royal! 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 Gracias por ver el video.